Hola amigos, un nuevo video ciudadano arremete contra Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España. Hola, buenos días ecuatorianos y ecuatorianas. En esta ocasión voy a referirme al embajador Cristóbal Roldán, delegado aquí en España. Bueno, el embajador de España, que hace unos días dio unas declaraciones en televisión española diciendo una serie de barbaridades, una serie de mentiras. También quiero decir que este señor a mí como migrante aquí en España no me representa. Y así a millones de inmigrantes que estamos por todo el mundo. Me imagino que tampoco nos sentimos representados ante un mentiroso. Vamos a poner en evidencia quién es Cristóbal Roldán. Su hijo es el secretario del presidente Lenín Moreno. El hijo es el secretario del presidente Lenín Moreno. Más o menos van cogiendo, ¿no? Y el padre, que es Cristóbal Roldán, es el embajador aquí en España. Está todo bastante claro, ¿no? Cristóbal Roldán, en cuanto llega aquí a España, ve por allí algo de negocio. ¿Cómo? Los ecuatorianos que retornaron al país en el tiempo que España estuvo en una crisis profunda, se tuvieron que ir y, lógicamente, no pudieron pagar sus hipotecas que habían adquirido aquí en España. Era una crisis tan profunda y tan complicada para los ecuatorianos que volvían para tener nuevamente un futuro en nuestro país. El presidente anterior, Rafael Correa Delgado, hace una ley de que los bancos españoles no puedan cobrar las deudas hipotecarias en nuestro país. Blinda a nuestros compatriotas el único presidente, aquí, por lo menos en España, que ayudó a sus migrantes. Que los blindó a sus migrantes porque eran unas deudas casi ilegales. Habían dado unos préstamos por encima de lo estipulado, en la bonanza económica aquí en España. Roldán, ¿qué dice? Aquí hay un negocio. Aquí yo tengo que favorecer a mis amigos, seguramente. Y dice, pues, estas deudas que adquirieron aquí en España, se las vamos a vender a los bancos ecuatorianos. Y así, mis amigos, van a tener más dinerito, más del que tienen. Pero hubo una conmoción social, nosotros, los migrantes y los activistas, salimos en tromba a decir, no, esto no puede ser. Los van a arruinar porque les van a embargar todo lo poquito que luego han adquirido allí. Y así fue, tal fue la conmoción, la presión social que recularon el señor Roldán y el presidente del gobierno. Bueno, de hecho, Roldán quiso desmentirlo, pero había unas grabaciones en las cuales decía casi claramente la intención de cobrar esas deudas a los ecuatorianos en Ecuador. Por allí, ya lo tenemos claro, ¿no? El padre del secretario del presidente Lenín Moreno es el señor Cristóbal Roldán, embajador aquí en España. Eso, eso tenganlo bastante claro para que sepan de quién estamos hablando. Bueno, es decir, en las declaraciones que da la televisión española, nos viene a contar tal falacia de mentiras juntas, que dice primeramente que, primero, de entrada más o menos, que en Ecuador la cosa no es como la pintan, de que todo está para él, según lo que decía, que está todo bien, que está todo controlado, que las noticias que se recibían aquí a través de las redes sociales, porque los medios de comunicación de nuestro país no sacan esas cosas para ocultar esos genocidios que están ocurriendo ahora allí, por la negligencia del gobierno, lógicamente, un genocidio por negligencia. O sea, que los muertos que estaban en las calles, que la gente que estaba conviviendo días con los muertos dentro de sus casas, eran face new, que eran mentiras. Y que tal mentiras venían manipuladas de parte del expresidente Rafael Correa. O sea, todo lo que estaba la gente grabando en Facebook Live, en vivo, también era mentira, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan farsante, tan traidor a su propio país? Negar lo evidente, negar las evidencias, ocultarle a la gente los muertos que habían. ¿Saben qué han hecho con eso? Con lo que han ocultado los muertos que habían, reales. Diciéndole a la gente, no, no, aquí no pasa nada, aquí hay tres o cuatro que han muerto, y claro, lógicamente, la gente, al no estar al día con esas informaciones, sabiendo que hay muchos muertos por la gente, igual salía a la calle, se iba por allí como si nada. ¿Y eso qué? ¿A qué ha conllevado? A que hubiera más contagios y a que posiblemente hubieran, hayan mucho más muertos. Cristóbal Rodán, mi nombre es Fabián Veloz, y tú deberías de ocuparte de tus consulados. ¿Qué es ese tu trabajo? Ocuparte de tus consulados. Hace poco tiempo hice dos trámites, que los dos trámites me los hicieron mal en el consulado de aquí de Valencia. Óyeme bien, en el consulado de Valencia, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo diplomático dentro de las cosas que tienes que hacer. No venir a mentir, no venir a mentir aquí en un medio de comunicación. Tal como tú has salido públicamente, yo también salgo públicamente a decírtelo eso, en tu cara. Que lo escuches, y cuando quieras, vienes aquí al consulado de Valencia y preguntas por mí. Yo me llamo Fabián Veloz, y que me llamen, si quieres hablar conmigo, que te lo puedo decir a la cara también. ¿Sabes por qué? Porque a los farsantes y mentirosos, y a la gente que está tapando el genocidio por esa negligencia que está ocurriendo en mi país, entonces, no se lo voy a permitir. Yo, por lo menos, no se lo voy a permitir. Ecuatorianos, ecuatorianas, para terminar, lo único que quiero decir es que es mi más sentido pésame a todos ustedes, a quienes han perdido sus padres, sus hijos, sus nietos, a quienes han perdido sus abuelos. Mi más sentido pésame. Una cosita que es muy importante. Solo el pueblo salva al pueblo, porque ya se han dado cuenta que estamos en manos de unos insensibles, de unos insensatos y de unos sinvergüenzas. Gracias. 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 Gracias.